Se roba el money, tú no sabes cómo es el money Los raperos si te cuentan lo que no hace la TV Todo el mundo lucha por money Llega bien, no se roba el money Tú no sabes cómo es el money Los raperos si te cuentan lo que no hace la TV Gente no se levanta Hasta luego dicen matar una breta Contigo, botella de una gas y cosa banda Una puzón más Para mi patria colombiana Y mi pueblo no se expanda Mataron a Santa Es así y las hortas de artimañas Que hace el pueblo engaña Son políticos de mierda que te atacan como lo hacen las pirañas Los que no se comen no les sirven y no se lo daña Esos son sus pactos Más de negocios son ejercicios y se apoyan en retratos La solución movida con el apellido santo No, 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 con el apellido santo No, 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 no No me voy a sacar tu money Es sacar tu money Todo el mundo lucha por money Y el gobierno se roba el money Tú no sabes cómo es el money Con rapeos si te cuentan lo que no hace la TV No me voy a sacar tu money No me voy a sacar tu money No me voy a sacar tu money Es sacar tu money Es sacar tu money Bueno mi gente con esta me despido Gracias que tengan excelente noche Los dejo con excelentes artistas Y la máxima Apoyen esta vuelta pues Eso es